Es la segunda vez que estoy dejando crecer mi cabello por completo y en todo tiempo he seguido los consejos de mi barbero Don Pepe. Pero al mismo tiempo he estado conociendo otros barberos y estilistas que me han brindado su sabiduría, sus conocimientos sobre el cabello y cómo dejarlo crecer perfectamente para que no se te complique lo menos posible. Así que el día de hoy quiero compartir todo lo que barberos y estilistas me han dicho para dejar crecer mi cabello y tú también. Consejo número uno que me han dado es que no cortes tu cabello durante los primeros meses de crecimiento. Obvio, este es uno de los consejos más importantes de todos porque estamos dejando crecer nuestro cabello y es obvio que si lo queremos tener largo no debemos de cortarlo. Pero algo que he aprendido de mi barbero en esta segunda ocasión que estoy dejando crecer mi cabello es que en el transcurso del tiempo puedo hacer ciertos recortes, ajustes o limpiando mi cabello para que se vea mucho mejor durante el proceso de crecimiento. Por ejemplo, una de las preguntas que más me hacen es ¿Qué hacer con la parte de atrás de mi cuello durante el proceso de crecimiento? Durante los primeros meses que aún no tenemos el cabello largo que nos cubra esta parte lo que debemos y podemos ir haciendo es limpiando y recortando esta parte de aquí para que así nuestro cabello, nuestra imagen se siga viendo más limpio y no se vea todo desordenado. O por ejemplo, los cabellos alrededor de mi oreja en lo que todo va creciendo y medio acomodándose se va viendo medio feo sinceramente. Entonces, mientras todo va tomando un cierto largo yo puedo ir recortando un poco los cabellos alrededor de mi oreja. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo cuando tenía solamente estos lados de mi cabello rapados y solamente tenía la parte de arriba larga, pues en el momento que empezó a crecer mi cabello y que todo volvió como a la normalidad, esto se veía fatal. Se me veía una imagen muy sucia, muy descuidada. Yo fui con mi barbero, le dije Don Pepe, mi cabello se está volviendo loco, no me está gustando como se me ve. Parecían pelos así todos como erizo, estaba como todo salido por todas partes y me dijo, solamente voy a hacer un pequeño recorte y vas a ver que con eso te va a gustar más. Y sinceramente, lo único que hizo fue recortar los cabellitos alrededor de mi oreja y eso fue todo lo que hizo Pepe. Y con eso, mi look me gustó más y la parte de arriba no se tocó en absoluto, se sigue dejando crecer. Solamente esto de aquí hizo un recorte hace como aproximadamente dos meses, no he vuelto a recortar y aún puedo seguir manteniendo mi cabello bien y en forma. Y ahora sí, ya puedo decir que estoy listo completamente para dejar crecer mi cabello por completo. Porque sinceramente, si lo hubiera dejado crecer como estaba creciendo hace unos cuantos meses atrás, ya me hubiera desesperado. Estaba horrible creciendo mi cabello. Por eso les digo que solamente pequeños cambios, pequeños cortes, pequeñas limpiezas en su cabello en el proceso de crecimiento les pueden facilitar muchísimo estas pequeñas transiciones que parecen insignificantes, pero son muy importantes. Como lo es lo de aquí de las orejas y la parte de aquí atrás siempre deben estar limpios. Esto de la oreja, hasta que esté un poco más largo el cabello, pues ya lo dejas y ya no lo cortas. Igual la parte de acá, ya que el cabello esté largo y que te cubra esta parte de aquí, ya no la cortas. Y aunque como lo dije en un principio, el cabello cuando lo estamos dejando crecer no se debe de recortar, podemos hacer ciertos cambios y ajustes en el proceso de crecimiento para que crezca con una mejor forma y nos facilite toda esta experiencia. No estoy diciendo que tengamos que cortar todo el cabello en un principio cuando lo estamos dejando crecer o que tengamos que hacernos un corte de cabello en específico para dejarlo crecer. Pero sí podemos hacer unos cambios, unos pequeños ajustes, unos pequeños recortes que no nos van a trazar en nada el proceso de crecimiento. Lo de aquí de las orejas, por ejemplo, no te trazan nada y lo de acá atrás tampoco. El segundo consejo que me han brindado barberos y estilistas es utiliza un buen shampoo. Esta es la clave de un buen cabello y de un buen proceso de crecimiento del cabello. Como siempre se los he dicho en todos mis videos, un buen cabello comienza con la alimentación y con el baño. En el baño comenzamos a cuidar nuestro cabello. Tercer consejo que me han brindado es prueba diferentes peinados en tu proceso de crecimiento. Peinando tu cabello en diferentes direcciones mientras está creciendo es lo mejor que puedes hacer. No te quedes con el acomodo de tu cabello como lo peinas siempre o como te está creciendo ahorita o como lo traes peinado en estos momentos. Cámbialo, peinalo de diferentes formas. Aprovecha el proceso de crecimiento que lo vas a tener de diferentes largos para poder experimentar con diferentes peinados. Juega con tu cabello y los diferentes estilos que lo puedes peinar para así mejorar la experiencia del proceso de crecimiento de tener tu cabello largo. Entre más largo tengas tu cabello, mayor variación de peinados vas a poder tener. Cuarto consejo que me han brindado es que busques en internet diferentes estilos de cabello largo que podrías tener. Busca inspiración en fotografías de cabello largo. Quizás ahorita ya sepas cómo lo quieres tener una vez que ya lo tengas largo o estás completamente perdido que no sabes cómo te gustaría que se viera tu cabello. Busca fotografías, busca inspiración y regresando a uno de los puntos anteriores, ya que tengas definido ese estilo, acude con tu barbero, con tu estilista para que le muestres la imagen del cabello que quieres tener y así pueda ir acomodándolo y definiéndolo. Quinto consejo que me han brindado y que yo me di cuenta la primera vez que me dejé crecer el cabello fue que no te van a servir los productos que estás utilizando actualmente con tu cabello corto para tu cabello largo. Este sin duda alguna es uno de los errores que más cometemos y más comunes al momento en que dejamos crecer nuestro cabello y que ya lo tenemos largo. Porque seguimos utilizando los mismos productos que utilizábamos cuando teníamos el cabello corto. Y las necesidades de nuestro cabello son completamente diferentes. Porque mientras con el cabello corto lo que buscábamos era que nuestro cabello nos durara por más tiempo peinado y poder tener control sobre él con el cabello largo se busca tener mayor movimiento y naturalidad. Por lo que el producto que estás utilizando para el control de tu cabello corto no te va a servir para el cabello largo. Sexto consejo que me han brindado es reducir el volumen del cabello. Cuando comenzamos a tener nuestro cabello largo lo que nos enfrentamos es a mucho volumen en él. Por lo que debemos y buscamos reducir la mayor cantidad de volumen en nuestro cabello para no tener una cabeza de león. Por lo que podríamos optar por la opción de bajar el volumen cuando vamos con el barbero a cortarnos el cabello o en casa cuando salimos de la regadera cuando salimos de bañarnos nos ponemos una toalla sobre la cabeza para absorber la humedad. Luego cuando el cabello se encuentra húmedo o semi húmedo aplicamos nuestro producto para peinar. Lo peinamos y lo acomodamos como deseamos y no lo tocamos para nada. Porque si tocamos nuestro cabello mientras está peinado después de haber aplicado el producto para peinar corremos el riesgo de agregar mucho volumen incluso aunque solamente pases los dedos sobre tu cabello ya agregaste volumen a él y vas a tener una cabeza de león. Así que déjalo secar naturalmente. El séptimo consejo que me han brindado es aplicar menor cantidad de producto para peinar. Un grave error que muchas personas cometen es que piensan que entre más largo tengan su cabello mayor producto para peinar deben de aplicar. y es todo lo contrario porque entre más largo tiene su cabello menos producto se aplica porque buscamos tener el cabello con movimiento y naturalidad. Podrían ser productos ligeros y no muy pesados como puede ser aceite para cabello sea salt spray o sal de mar en spray o un atomizador de sal de mar o agua de mar. Octavo consejo utiliza acondicionador a diario y eso es lo que yo siempre se los he dicho aquí. Lo más importante ahora que tienes tu cabello largo es cuidarlo y lo que te va a ayudar muchísimo es utilizar tu acondicionador a diario para tenerlo más suave y controlable muy importante cuando tenemos el cabello largo suave y principalmente controlable porque si no parece que traemos un nido de pájaros. Si no estás aplicando acondicionador a diario estás perdiendo el 60% de la probabilidad de poder mejorar tu cabello. Noveno consejo es conoce tu nuevo cabello. Tu cabello largo será muy diferente a tu cabello corto por lo que es muy importante que comiences a conocerlo y adaptarte a él lo mejor posible. Que pruebes con diferentes productos durante tu proceso de crecimiento para que así sepas cómo reacciona tu cabello a estos productos. Cómo cambia o cómo mejora cada vez que le agregas un nuevo producto o que sigues utilizando los productos que utilizaste con cabello corto vas viendo cómo reacciona a cada uno de estos cambios. Y por último el consejo más importante ten paciencia. Es el consejo más importante de todos porque sin la paciencia no tendrás tu cabello largo porque te vas a cansar y vas a pasar por la etapa Britney sin haber llegado a la etapa de Jesucristo y te vas a querer rapar todo tu cabello. Y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido estos 10 consejos de barberos y estilistas que me han brindado a mí para ti para que dejes crecer tu cabello lo mejor y más fácil posible y recuerda que en este canal lo que quiero hacer es ayudarte a tener tu mejor cabello largo posible lo más fácil y sin que se te complique tanto. Con mi experiencia que yo ya tuve mi cabello largo y ahora que lo estoy volviendo a dejar crecer todo por completo. Ya sabes muchachos que para más consejos más contenidos y quieres saber cuáles son los productos que yo estoy utilizando actualmente para cuidar mi cabello sígueme en mi Instagram y en TikTok porque ahí mis Reels y mis TikToks te lo dicen todo. También no olvides suscribirte porque este es el canal donde vas a encontrar todo el contenido que necesitas para mejorar la experiencia con tu cabello largo. Así que suscríbete en este momento y activa la campanita y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te traigo más consejos sobre el cabello largo y en esta ocasión los barberos fueron los que te dieron este consejo. Y déjame acá abajo en los comentarios que has aprendido durante este proceso de crecimiento de tu cabello que es algo nuevo que te llevas ahora que tienes tu cabello más largo o que llevas los primeros meses dejando crecer tu cabello. Yo por ejemplo la primera vez que tuve mi cabello largo nunca me imaginé que fuera tan difícil y que los productos tenían que ser muy específicos para cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Chau.